¿Qué onda? Aquí es un compa al Palace, aquí ando con mis compas... Los Buchones de Cuyacán Aquí estamos para mandarles saludos a toda la gente que afuera, los compas Los Buchones Ahí se van a adentrar una ronda que va a salir el nuevo disco, ¿verdad? Así es, mis compas Ya saben, esta es la semana de Los Buchones De la edición de toda la gente, saludos para toda la gente de Twins Con tu compa Goofy que está grabando ahí Tómese, tómese cámara, mi amor ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mejor no! 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 ¡Saludos para mi compa Commander que se parece un chico a su canal! ¡Tan igual a ese puerito! ¡Ey! ¡Tan igual a ese puerito! ¡Ale va la rueda, mis plebadas! ¡Tan igual a ese puerito! ¡Tan igual a ese puerito! ¡Mira! ¡Tan igual a ese puerito! ¡No, miren! No es lo que ahora tengo, trabajé con la cabeza ¿Cuánto tienes, tanto vales? Dice un precio conocido, cuando eres gente de abajo Entonces, te malpillizo, pero si tienes riquezas Te piden hasta permiso La estatura no hace al hombre, quiero que quede muy claro Aunque me vean chaparrito, soy todo un gallo mundial Ay, compadre, un comando Bien armado Ay, compadre Yo de varias plazas, como no las he peleado Tengo gente que me cuida, yo soy muy bueno soldados Echenle más de la fuente, o no serán los quemados El gobierno a mí me busca, pues a mí me va a irnos Y me les pere, gente grande, con sus ojos y de perdidos Mi cabeza tiene precio, me lo pusieron los gringos Sé que me llamo Joaquín, mi apellido es Guzmán Sé que mi rostro no me acuerdo, ni me quisiera acordar Soy nacido allá en la turma, y me pasión Culiacán Ya, laza Un removimiento alterado, saludo con mi compa Goofy El camarógrafo, mi compa Palas Mi compa Comanda, Adolfo, Mar, Fabricio Y todo el equipo de los cuatro valencioles La Twins, ¿entamos? No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!